¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con otra video reseña. En esta ocasión nos vamos con algo de Games Workshop para Warhammer The Horus Heresy, la herejía de Horus. Se trata de uno de los más recientes lanzamientos, el destructor de tanques, Sikaran Venator. Ese sí, un tanque que hace muy bien su trabajo. Reemplazaron la torreta del Sikaran Standard por este mega cañón que no importa de qué facción sea, si eres traidor o leal, creo que le puedes encontrar un uso en la mesa. Acompáñenos. Fue hace un año ya que Games Workshop nos sorprendió con la caja de inicio para la herejía de Horus The Age of Darkness. Desde entonces y con muy buen éxito en el mercado, nos han estado dando continuamente lanzamientos para la herejía de Horus, cubriendo así ese gran hueco que dejó Games Workshop cuando lanzó octava edición. El sistema de reglas para la herejía de Horus seguía a cargo de la división de Forge World, que es en sí Games Workshop, pero especializados. Hasta que finalmente Games Workshop tomó bajo su tutela nuevamente la herejía de Horus. Y este es uno de sus más recientes lanzamientos, como les comentaba, lanzado en el 2023. Es recomendado para mayores de 12 años. Si el tanque no es nuevo, ya lo habíamos visto precisamente con Forge World en resina, si era mucho más costoso, bueno, digamos un 35-40% más costoso. Esta edición tiene un precio sugerido de venta de $75 dólares americanos, lo cual sí es alto. Ya cuando lo comparas con otros vehículos para los juegos de Warhammer 40,000, pues digamos que estamos más o menos a la par. Es un tanque mediano, tirando a grande. Hay bestias mucho más grandes en esta área de Horus Heresy. Y como podemos ver en la parte de atrás de la caja, siguen recomendándolo para las dos facciones iniciales, ya sea los Imperial Fists o bien para los Sons of Horus, los hijos de Horus, con sus dos gamas de colores. Aquí te dicen en la tabla de colores cómo pintarlos. Las calcomanías incluidas son exclusivamente para estas dos facciones. Así es que si estás pensando, no sé, construir Alpha Legion, Space Wolves o quizá White Scars, no vas a encontrar las calcomanías dentro de este paquete. Los vas a tener que encontrar por separado. Es mi teoría de que en futuras cajas de lanzamientos para la erigía de Horus, futuras nuevas cajas de inicio, vamos a ver otras facciones, pero en fin. Al tiempo de grabar este video, que es en octubre del 2023, todavía no tenemos nuevos ejércitos. Y no me quejo, la verdad es que los colores de estas dos opciones, de estos dos ejércitos, son bastante buenos, muy atractivos. Y creo que la mayoría de los jugadores con los que he platicado, los que están en mi zona, han optado por ir a coleccionar traidores, lo cual pone para mí muy difícil el poder coleccionar traidores. Vamos a pelear entre puros traidores. En cuanto al contenido de la caja, como podemos ver, hay mucho plástico, señores, que es a lo que somos adictos. En sí vamos a encontrar las mismas matrices de plástico que ya vimos para el Sicaran, el tanque que salió en el 2021. Pero vamos a ver también algunas piezas nuevas incluidas en este kit para hacer la conversión. Así es que de entrada, por ejemplo, esta plantilla, vamos a tener todo lo que son las armas de esponsos, las laterales, incluyendo los las cannons, los volkites, también algunos lanzallamas y heavy volters para diferentes funciones, dependiendo ahora sí que cuántos puntos quieras invertirle a este tanque, puedas equiparlos. Opción más cara, lógicamente, van a ser los lascanos, pero siendo un destructor de tanques, creo que vale la pena. Esta matriz, como ya vimos, es todo lo que va a ser el chasis principal del Sicaran. Y finalmente, esta es la matriz nueva, marcada en el 2023. La vamos a encontrar con todos los accesorios y puntos de conversión para esta nueva versión del destructor de tanques. Vamos a analizar cada una de estas piezas por separado, un poco más de cerca. Lo que sí me llama la atención es lo de las calcomanías, que nada más nos den dos opciones. Ya para estas alturas deberíamos tener una plantilla de etiquetas, calcomanías con múltiples opciones para cualquiera de los dos bandos. Manual de instrucciones, como ya hemos visto, completamente en blanco y negro. Y misma situación, a manera de folleto. Todo lo que es Horus Heresy lo vamos a ver en blanco y negro, contrario a lo que hemos visto en nuestros lanzamientos de Age of Sigmar y Warhammer 40,000. Viéndolos a detalle, el manual de instrucciones en la página de entrada, en la portada. Vamos a ver lo que son las herramientas sugeridas y necesarias. Definitivamente recomiendo, por lo menos, las pinzas y el pegamento de plástico. La otra herramienta, el quitarrebabas, un removedor de línea de molde. Es muy bueno, yo tengo uno, y definitivamente es muy, muy bueno. Ya cuando tienes la paciencia de estar quitando esas líneas, sí, sí, definitivamente es muy buena herramienta, pero no es básica. En cuanto al proceso, es más o menos lo mismo que vimos en el Sicar, en el tanque básico, lo que es armar la estructura de las dos laterales, donde van a estar montadas las orugas, muy sencillas de montar, donde vamos a empezar a tener un poco de complejidades en el samblado de la parte central. En esta parte sí es importante que las piezas queden muy limpias, muy pulidas, sobre todo en las partes de conexión, porque ahí es donde vamos a ver los ángulos de inclinación del chasis. Y estos van a ser muy importantes para que podamos anclar los dos laterales, donde van a estar precisamente nuestras orugas. Ya después, cuando ya tenemos esas secciones ensambladas, lo demás es prácticamente un paseo en el parque, todos los accesorios. El cañón también vamos a requerir posiblemente un poco de cuidado, son tres secciones. Hay que poner mucha atención en la secuencia, en cómo van a embonar estas piezas para que nos queden bien y dejar que se sequen, dejar el suficiente tiempo para que el cañón seque y después ya hacer presión al chasis para conectarlo. Todo lo que son las opciones de arriba, algunas de estas son opcionales. Lo único que hay que tener cuidado en el armado de estas secciones y los sponsons, las armas laterales, es en el donde vamos a aplicar pegamento para que estas puedan girar, moverse, darnos la articulación que necesitamos para, sí, digamos, acomodarlas en el campo de batalla, darles un poco de dinamismo y valor de juego. Vamos a ver lo que es el plástico, pero si se darán cuenta, me llamó la atención que en el manual de instrucciones no tenemos los datos de juego de este tanque. Vamos a tener que recurrir a nuestros libros de ejército de cada una de las facciones. Imagino que vamos a tener diferentes variantes dependiendo de la facción, pero sí, lamentablemente, no hay reglas de juego en esta caja. Es simple y sencillamente nuestro modelo y guía para ensamblado. Esta es la primera matriz, muy sencilla, todo lo que es el sistema de rugas, nada más hay variación en cuanto al número de componentes de la oruga. Si es que una guía visual cuando la estás ensamblando puede ser el número de referencia de cada una de las placas o bien si vas a cortar todas las piezas, tenerlas a un lado y estarlas pegando, nada más es checar el número de placas, la orientación de dónde van hasta los puntos de conexión, muy sencillo en realidad, no hay ningún problema. Esta es la segunda de las matrices de soporte. Esta es muy similar a la que vimos en el Rhino y en otros vehículos donde vamos a poder tener todo lo que son las diferentes compuertas y las opciones de tener a un tripulante, uno de nuestros marines, asomándose en la parte superior del tanque y utilizando uno de sus heavy volters. Todas estas opciones, algunas de estas aplican para este tanque, otras no, otras son más bien como para otros tanques, pero en sí nos incluyen una matriz completa para que nosotros podamos elegir, castigarnos solos de cómo queremos que se vea nuestro vehículo. La siguiente matriz nos va a llevar a los Sponsons, todas lo que son las armas laterales de nuestro vehículo. También esto lo hemos visto en el anterior, en el Sicaran anterior, marcada en el 2021, así es que podemos ver esas opciones de armas. No todas estas son viables para este tanque destructor, el Venator. Algunas de estas son exclusivas del otro, el tanque Sicaran original. Así es que si tienes el tanque original, el Sicaran, vas a poder intercambiar los Sponsons con este tanque, así es que eso también es una ventaja. Te puedes dar el gusto de elegir armas diferentes y después estar intercambiando. Como les decía, lo más recomendado son los Las Cannons, dada la función de destructor de tanques que tiene este. La siguiente matriz, también más del 2021, va a tener todo lo que son las partes del chasis principal, lo que es la superficie del piso, lo que va a nivel de piso, la parte trasera y los dos paneles laterales. Si se dan cuenta, no tenemos ninguna marca que comprometa el tanque con ya sea leales o traidores, como lo vimos en la caja de inicio, la de Age of Darkness. El vehículo que viene incluido en esa caja sí trae marcas para inmediatamente hacerlo traidor o leal. No es el caso en estas expansiones, en estas cajas, ya dependerá de nosotros el darle las calcomanías adecuadas. Un dado caso, abstenernos de eso, sacar nuestra propia versión en colores y decir de repente, ¿sabes qué? Lo vamos a jugar como traidor, lo vamos a jugar como leal. Por eso, muy recomendado, por cierto, los colores negros. Muchas de las facciones leales pueden cubrirse, incluso las mismas facciones como los hijos de Horus pueden jugar con colores negros. Esta es la última de las matrices, esta es la nueva que viene incluida acá. Nos va a permitir armar la opción del Venator. En sus reglas originales, el Venator era un verdadero monstruo destructor de vehículos. Era costoso, pero comparado con otros megatanques que teníamos en la herejía de Horus, hacía muy bien su trabajo de una manera económica. Lo único que sí es que algunas de las armas van a estar restringidas en su arco de vista y eso es algo de lo hermoso que tiene el sistema de reglas de la herejía de Horus. A donde estás viendo tu vehículo es a donde puedes disparar. En general, en cuanto a plásticos, estamos viendo a lo que se especializa Games Workshop. Nos da tanques, modelos preciosos que ensamblan casi como si fueran Legos, lo cual se agradece bastante. Y también la compatibilidad que tienen. Estos tanques los puedes llevar a Warhammer 40.000. Claro, utilizando sus habilidades, sus reglas publicadas en línea, en páginas no oficiales. Es que, bueno, no van a ser oficiales, pero sí en octava y novena edición los podías jugar sin ningún problema. Ahora, para décima edición requieren un poquito de ajuste, por ahí, pero no tardarán mucho en darnos esas hojas de datos actualizadas. Pueden revisar el Guajapidia, ahí van a encontrar todos estos datos. Para la herejía de Horus vamos a tener un tanque que vale mucho la pena por los puntos que estás pagando, que son 200 puntos, más claro, el costo de los Sponsons. Te llevas el vehículo de blindaje 13-12, velocidad 16, o sea, nada mal, y un mega cañón que tiras dos dados de fuerza 10 AP-1. Claro, el arma tiene una regla especial que es Get's Hot, que es el problema. Si estás sacando uno en alguno de esos dos dados que vas a tirar puedes tener problemas. Hacerte gratis un Glancing, pero eso sí, no importa qué tanto daño hagas con tu cañón, vas a causar que el enemigo pegue con puros snapshots, independientemente del daño que hagas. Y esto aplica a Titanes también, así es que es una buena inversión para poder neutralizar esas amenazas del enemigo. Con que pegues, ya estás del otro lado, ya puedes, cuando menos asegurar que tu oponente te va a disparar de regreso con puros 6s. En fin, una buena adquisición y creo que puedes encontrar 200 puntos para poder invertir en tu ejército. Más aparte, si lo equipas con las cannons, creo que vale la pena tener esos dados adicionales. Claro, tienes balística 4, ese va a ser un problema. Pero una buena recomendación para ustedes, señores de la herejía de Horus y también para aquellos que juegan sistemas de juego agnósticos que pueden permitir este tipo de tanques como Grim Dark Future. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente batalla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.